Las órdenes están dadas, cada quien a su puesto, ahora es tu oportunidad. Pilón lanza el balón y tú complétalo. Encuentra tu planilla con tu patrocinador autorizado y en centros de canje. Responde las preguntas y cada una significará un primero y diez. Si llegas correctamente hasta las diagonales antes del 31 de enero, logras una anotación y participas en el sorteo de seis automóviles último modelo, diez motonetas, quince televisores y sesenta y nueve balones y jerseys oficiales de la NFL. Cubre tu posición y haz la gran jugada con Pilón, tu mejor mariscal de campo.